Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día, aparecen en el universo político, económico argentino algunas señales complejas que esta mañana estoy dispuesto a analizar y a compartir con ustedes. Entonces, convengamos que el ataque al tipo de cambio, que ayer mostró nuevamente señales negativas, volvió a aumentar el tipo de cambio dólar-peso 13 pesos en un día, rompiendo la tendencia que tuvimos en las últimas dos semanas. Una noticia que aparece de manera tangencial, que es bien del mundo de los pobres, pero que es una noticia compleja. ¿Por qué? Porque afecta a 15 millones de argentinos, porque esto impacta en ese mundo, en el mundo de la pobreza, en el mundo de la indigencia. Bueno, ayer se confirmó que no va a haber IFE 4 a fin de año. Entonces, todos saben en la Argentina que diciembre es un mes complejo, por las fiestas, por Navidad, por fin de año, por año nuevo, por el peso cultural de las fiestas, y yo con semillante ataque a la moneda, que se traslada a los precios y se traslada a la capacidad de compra de los salarios. Por el ajuste que veo en las jubilaciones, cuyos nomencladores de aumento ni siquiera son los de la última época del macrismo. Y sin IFE, y veo un diciembre muy, pero muy difícil. Ahora, toda crisis es oportunidad. Los movimientos sociales, que hoy cumplimos un importantísimo papel en este universo político diseñado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, tenemos que recoger demanda, organizar, tenemos que agarrar la manguera de los bomberos voluntarios y tratar de ayudar a que no se nos encende la pradera. Hay que cargar millones de planes asistenciales que reemplacen a la IFE. Y esto empezamos a hacer ya, inmediatamente. Hay que mejorar sustantivamente el reparto de mercaderías a las familias. Hay dificultades operativas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y realmente, a la hora de repartir mercaderías, hay algunos sistemas que faltan y que son esenciales. La leche, muy poca leche, muy poco aceite, muy poco tomate, por darle algunos de los datos. ¿De qué sirve que a los centros de distribución nos manden un semi cargado de harina? Cuando después eso no se puede completar con otros artículos de la canasta que nos permitan llegar con una ayuda eficaz? Sabemos que ahí atrás también está el sabotaje de la oligarquía. Porque las grandes distribuidoras de alimentos, los que visitan en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hoy no están entregando leche, tomate, aceite, legumbres. Y lo hacen de manera intencional. Por eso, toda crisis es una oportunidad. Y es bueno que nos preguntemos ante esta brutal falta de recursos, a esta casi incapacidad operativa que tenemos a la hora de emitir dinero, si las lógicas del capitalismo tradicional no sirven. Si el dinero físico sirve, me han escuchado en estas radios, en estos micrófonos, hablar de que en el mundo entero vamos camino a la desaparición del dinero físico. En la Argentina esto es inminente. Estamos mandando a imprimir dinero a España. Primero fue a Brasil, a España. Estamos, y a precios carísimos, estamos a tope, muchachos. Habría que pensar en una salida estratégica, que es la revolución digital, no en manos del mercado, como tienen algunos vivos, como la red está acá. Queremos la revolución digital en manos del Estado, del Banco Central, del Banco Nación. La revolución digital en manos de operadores económicos financieros que tienen como motor la solidaridad, como por ejemplo los bancos cooperativos. Muchachos, muchachos, que estamos en un momento, diría mi viejo, que era un auto, que es plata o mierda, sin F4, con inflación, con problemas para imprimir moneda, con problemas para recaudar, porque le bajamos tres puntos a las retenciones del campo y no mejoró la recaudación. En momentos excepcionales, donde el quintal de soja en la bolsa de Chicago está a 410 dólares, volvemos a tener cifras una historia histórica. Por eso, que esto sirva para sacar el carro del gobierno popular encabezado por Fernández Fernández de la sanja de la historia. Tenemos que empujar entre todos, con inteligencia, con astucia, dando debate, en medio de tanto macartismo, en medio de tanta noche. Ayer tuvimos un cambio en el gabinete, que no es menor. Se fue la ministra Obielsa, una de las que, como diría Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios que no funcionan, era un ministerio que más allá de la pandemia y sus consecuencias lógicas, era un ministerio que estaba parado, un ministerio que no tenía ningún tipo de ejecutivo de ejecutividad, cuyo presupuesto está intacto. Un presupuesto absolutamente subejecutado. Va en su lugar el intendente Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria, el ingeniero Jorge Ferraresi, hijo del viejo Ferraresi. Los que tenemos algún kilómetro andado en los mares del nacionalismo popular revolucionario, el penalismo sabemos bien de quién es hijo, y un grande del sindicalismo argentino, el compañero Ferraresi. Por eso saludamos la avenida de Jorge, un gran intendente de Avellaneda, un gran administrador, ingeniero, conocedor profundo el problema del hábitat. Eso se ha visto, lo he hecho en varias de las villas de Avellaneda y celebramos que él esté ahí, porque sabemos que va a empujar la reforma urbana, la reforma urbana que tiene que dar la respuesta a cuatro millones de argentinos que están en la lona, que no pueden pagar alquileres, que tienen gravísimas dificultades, como por ejemplo la posibilidad de acceder a la democracia urbana, que tiene que pensar de manera creativa con toda la fuerza de la comunidad, cómo y de qué manera no se vuelven a repetirlo, Bernica, estas cosas que se hicieron con una enorme torpeza, con una enorme ineficacia, y sobre todo usando herramientas como la represión y el desalojo que se dan de bruces con el pensamiento y la práctica histórica de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros, compañeras, hoy me quiero despedir con Jaime Ross, este Jaime enorme, que fue capaz en su exilio helado en el norte de Europa, de mantener viva la vigencia de la cultura rioplatense, que fue capaz de poner de brillo a la creatividad, de recrear la vida popular a cada paso. Este Jaime Ross, que cada vez que lo escucho me emociona hasta los huesos. Que tengan buen día, y yo le pondría a este editorial como nombre, desafío de los movimientos sociales, más allá de la desaparición de la IP4. Los movimientos sociales tenemos un desafío. Si nosotros ocupamos de solidaridad, de amor, de organización, la respuesta popular, o caso contrario, la derecha incendiará el país antes del 31 de diciembre. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.